Tenemos nosotros en este caso, por parte de la Policía Nacional, en el subcircuito de Para, estamos nosotros dentro del distrito 9 de Octubre, ante la llamada del 911, una denuncia ciudadana activó la Policía Nacional a un de los tres ciudadanos que habían llegado a un local comercial que tenía un estilimento para generar un robo. Esto fue, obviamente, intervenido por parte de la Policía Nacional de manera oportuna. Tenemos desplegada a toda la Policía, a la familia de los patrullajes, cooperativos de control, todo lo que viene desempeñándose para mantener el orden público por parte de la Policía Nacional. También que hacemos un llamado, y aprovecho este espacio, hacerle un llamado también a los ciudadanos que tenemos que seguirnos cuidando, no solamente del COVID, sino también seguirnos cuidando de nosotros, un poco ante estas disciplinas sociales, y llamando y alertando a la Policía Nacional para que actúen de manera inmediata. La Policía Nacional actúa de manera oportuna, está desplegada, como ustedes han visto, es una policía cercana al ciudadano, actuando ante cualquier denuncia que esta se dé. Obviamente, el llamado al ECO 911, lo que hacen es actuar de manera inmediata. En un restaurante donde se expendía comidas típicas, específicamente fritada. En dichas circunstancias, los clientes son sorprendidos por tres sujetos, quienes haciendo gala de un arma de fuego, un tipo revólver, someten a los consumidores, a los clientes, y proceden a sustraerles sus pertenencias, entre las cuales podemos citar teléfonos celulares, dinero en efectivo, entre otros. Inmediatamente, luego de cometido el ilícito, pues, los presuntos antisociales intentan darse a la fuga, pero en dicho momento, uno de las víctimas da alerta al ECO 911. Dicha señal de alerta, igual, activa a los protocolos policiales, y es así que a una cuadra del sector se encontraba haciendo un patrullaje de rutina personal del eje preventivo de aquí distrito 9 de octubre y hace el primer contacto visual con los presuntos infractores, en donde se inicia una persecución ininterrumpida, dando como, si se quiere, como resultado la detención en Lizardo García y Venezuela de los tres antisociales, así también una motocicleta en la cual era utilizada y en la misma que pretendían darse a la fuga, así también un revólver tipo Taurus, cinco cartuchos sin percutar, tenemos monedas o dinero en efectivo y también, pues, los tres detenidos que al momento van a ser puestos a órdenes de las autoridades competentes conforme dispone la norma vigente. Debiendo recalcar que de los tres sujetos, uno de ellos presenta 15 detenciones anteriores por diferentes causas, entre las que se puede citar robo a personas, robo a mano armada, falsificación de documentos, tenencia de sustancias ilícitas y estupefacientes, así como también tenencia de armas. Los tres son ecuatorianos, el segundo también, pues, registra cinco detenciones por robo a personas y por robo a mano armada y el tercero también tiene una o registra una detención por robo. Se trataría de una organización delictiva que merodeaba acá el sector y que ya algunos locales comerciales habían sido visitados por estos presuntos antisociales, lo cual, si se quiere, pues, ellos de alguna manera sentían cierta confianza, lo que no quizás tomaron en consideración que nosotros, el personal de la Policía Nacional, se encuentra activado las 24 horas del día y es en donde efectivamente, pues, hacen el primer contacto visual, lo que dio como resultado la aprehensión de los tres sujetos en delito flagrante.